¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri Aquí estamos en una nueva apertura de cromos Que ya hacía tiempo que no hacíamos ninguna Volvemos a los cromos de NBA Esta novedad que ha aparecido este año En los kioscos de todo el país Hacía ya unos cuantos añitos que no disfrutábamos La colección de stickers de NBA en España Y aquí está Tenemos aquí 10 sobrecitos para abrir Y a ver si os salen ahí cromos brillantes Que son los más codiciados Según un jugador especial No tengo ninguno en particular Pero bueno, si un LeBron, un Curry Una cosa así interesante Pues mira, estaría muy bien, ¿no? Estaría muy bien Así que venga, vamos a empezar Recordad que valen 70 céntimos en los kioscos Son stickers, son cromos de pegar No son trading cards, que sería la re hostia Pero no somos tan afortunados Y eso lo disfrutan más en Estados Unidos que no aquí Así que nada, venga Dejo de enrollarme y vamos a abrir Que tenemos mucho que sacar Y empezamos con un Devin Booker De los Phoenix Suns en plata O en brillante, mejor dicho Dante Cunningham De los Pelicans Tenemos un cromo del All-Star Clay Thompson en el concurso de triples Tenemos las camisetas de los Phoenix Suns Y tenemos en el Skills Challenge a Carl Anthony Towns Ahí está, bien Cromos bastante interesantes Empezamos con un Devin Booker Lo voy a separar aquí Voy a dejar separado por aquí Un Devin Booker brillante Siguiente sobre Y tenemos Paul George Que es una especie de caricatura de Paul George Sí, es una especie de dibujo de Paul George Bueno, pues nada, por aquí Homera Seek De los Pelicans Tenemos la Northwest Division Dentro de la Conferencia Oeste Con los Denver Nuggets Los Timberwolves Los Portland Trailblazers Los Utah Jazz Y los campeones del año pasado Que fueron los Oklahoma City Thunder No, este no es aquí Te equivocas Aquí, vale Un cromo sobre las finales Este quinto partido Esa victoria de los Cavaliers En la cancha de los Warriors Por 112 a 97 Está LeBron haciendo de las suyas Y del partido de los All-Star Conferencia Oeste Russell Westbrook Ahí está Bien, seguimos Sabes que cromos bastante interesantes Que nos están saliendo La verdad se ha dicho Seguimos con este pedazo de tirador Kyle Korver con los Atlanta Hawks Otro cromo de las finales De The Finals El Game 1 El primer partido Que fue la victoria de los Warriors En casa frente a los Cavaliers 89 a 104 Seguimos Con Vigerica De los Timberwolves Tenemos a Bulls vs Thunder En este cromo del especial de Navidad Los dos jugando Si os fijáis Si enfoca ahí Están los dos equipos jugando Con las camisetas navideñas Que tienen un diseño especial Unas letras ahí diferentes No quiero enfocar No quiero enfocar ¿No? Sí, bueno Ahí está Y Stanley Johnson De los Detroit Pistons Seguimos En este sobre No nos ha salido ningún brillante Aquí sí Aquí sí ¡Ojo! ¡Ojo! Que nos sale Stephen Curry brillante Primer deseo Del vídeo concedido Stephen Curry brillante Igual que nos salió En el NBA 2K17 Pues aquí los cromos también Stephen Curry Brillante De los Warriors Sí señor Continuamos con Ethan Moore De los Pelicans Con Dennis Schroeder El alemán De los Atlanta Hawks Season Highlights Ese de Russell Westbrook Esa jugada Enfrenta Los Ángeles Lakers La temporada pasada Y el escudo O el logo De los Thunder ¡Vamos! Vamos allá Seguimos Que rompen tan fácil Estos obras Que parece que voy a romper Los cromos Avery Bradley De los De Boston Celtics Tenemos otro cromo De las finales En este caso El Game 2 El segundo partido Otra victoria De los Warriors 110 a 77 Frente a los Cavaliers En En San Francisco La Bahía de San Francisco Dalilo Galinari De los Nuggets Otro cromo Navideño Las camisas navideñas En este caso Son los Miami Heat Versus los Pelicans Tenemos a Chris Bosch Cuando todavía estaba sano Y podía jugar Montaelis De los Pacers Seguimos Vamos allá Con más Tenemos a Mar Gasol Ahí nuestro Mar Gasol Que se está saliendo Esta temporada Incluso tirando de 3 Cromo de Wall Star Del concurso de mates Ahí está La superestrella Zack Lavain O la Bing O la Mike Bueno Como le queráis llamar Que me cabe sin voz Haciendo aquí Ese mate Ese cuerpo especial Del All Star Josh Richardson De los Miami Heat Mike Colley Los Grizzlies Contratazo Que tiene ahora El cabrón Y Chris Paul En el All Star Señor Vamos a ver A ver si no se me ha colado Ninguno por aquí No Es que estaba pensando yo Que ahora Estos últimos sobres No me está saliendo Ningún brillante Venga Vamos a por más Aaron Baines De los Detroit Pistons Will Barton De los Denver Nuggets Uuuh Este cromo Si que es muy especial La despedida De Kobe Bryant En su último partido En el Staples Center Con los Lakers Cromo super especial Lo voy a guardar aparte Porque este tiene bastante significado Las camisetas De los Clippers Y Paul Millsop Con los Atlanta Hawks Nos quedan Tres sobrecitos Me quedo sin voz Este frío me está matando Y veo por aquí Un brillante Veo un brillante Otro jugador De los Warriors En este caso Draymond Green Draymond Green Brillante Cromo especial Ahí está El compañero de Stephen Curry Los Warriors Otro cromo brillante De los Golden State Draymond Green Ahí está Cromo de los campeones Del anillo De la temporada pasada Los Cavaliers Este cromo puzzle Que le falta De otra parte aquí Paul Pierce La leyenda De Truth Con los Clippers En la que va a ser Su última temporada Este año De la NBA Cromo navideño Spurs O Spurs Versus Rockets Ahí Danny Green Versus James Harden Con las camisetas navideñas Y Yamichal Green De los Memphis Grizzlies Nos quedan los últimos Dos sobres Chicos Y se viene Se viene brillante Se viene brillante Oh Frank Kaminsky Uh Vaya trollear Me acaba de trollear Aquí el sobre Pensando que era Algo más tocho Pero no Es Frank Kaminsky Que bueno Ni fun ni fa Con los Charlotte Hornets Si son highlights Lebron James Ahí está Anderson Barajal Warriors Otro cromo navideño Cavaliers Versus Warriors En temporada regular Ahí Con las camisetas Navideñas Ambos conjuntos Si quiere enfocar Cuando quiera Y Dante Cunningham Que ya nos salió Repetido al principio Último sobre Último sobrecito Para que nos salga Derrick Rose Derrick Rose Brillante Si señor Con el cromo aquí posando Yo podía sacar ahí una imagen Entrando a canasta Haciendo una de las suyas Pero bueno Derrick Rose Brillante Para terminar Esta apertura Tiago Splitter Y los Hawks Los Spurs Aquí en este season highlights Marcus Aldridge Peleando ahí con Jonas Valanciunas En el poste Canals Sunnytowns Con los Grizzlies Y Vince Carter Leyendaza Vince Carter Con los Memphis Grizzlies También se rumore Que va a ser su última temporada En la NBA Ya 40 años 40 años Vince Carter Bueno Lo más importante De esta apertura Resumen Frank Kaminsky Brillante Derrick Rose Brillante Draymond Green Brillante He separado ese cromo De Kobe Bryant Porque tiene muchos significados Su despedida Stephen Curry Brillante Paul George También cobrillo En esta caricatura Del juego de los Pacers Y Devin Booker En Los Sands También brillante Si contabilizamos Brillantes Nada más 1, 2, 3, 4, 5, 6 En 10 sobres Así que no está nada mal La pesca del día La pesca del día Sobre todo Este Stephen Curry Don Stephen Curry Brillante Bueno sin más chicos Espero que os haya gustado La apertura de Cromos NLBA Si queréis ver más Cromos NLBA Darle un buen like Comentarlo Suscribiros al canal Para ver más vídeos Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Hasta luego Venga compadre Para cerrar el vídeo Tú levantas la copa Que yo levanto el vidrio Y brindo con mi tropa Hoy son Alex y Mateo Esta otro podría salir en Vimeo Estoy tocando el cuero No de una chaqueta Sino de un balón Si es de espalda Y me convierto en Pau Gasol Y te tapono Mi familia Es nuestra zona de confort Es mi resort Tenemos álbum No de fotografía Sino de Cromos Yo Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado el vídeo Rebobina Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado el vídeo Rebobina Yeah Que bonito Es el plaf Tío Suscríbete Para más vídeos Como este Ha